La Boquería ¿Cómo así llegas a la cocina? Porque chiquitera era un día para la comida desde los 5 años de esa mamá que empecé a agarrar ollas Quería cocinarme yo, toda la vida, o sea... ¿Y estas chicas de dónde han venido de Tirol? Todas son... Como es un restaurante familiar, una es mi hija, la otra es mi sobrina, la otra es una amiga De Oxapampa han venido directamente Esa es la onda, pues, de que sea un restaurante de familia, que tú llegues y digas Oye, esto es todo familiar y yo lo que quería era abrir mi cocina Nada rebuscado, sino todas las recetas antiguas Cómo me habían enseñado a hacer mi escabeche, mi rocoto relleno y todo, lo puse ahí Bueno, algunos postres que me enseñaste Ahí te encontré, pues, cuando habías llegado recién y ya estabas con Astri Claro Y vistes unas clases espectaculares en lo que ya era el INAT El INAT, efectivamente Ya 1993, cómo pasa el tiempo, van a ser 18 años Y de ahí llegó otro chef, Pascal Robert Y sentada en este auditorio me pasan unos papelitos y me dicen que va a haber la carrera de chef Que se iba a abrir Y yo dije, al fin, un sitio donde se puede estudiar, que no sea afuera Y ya pues empecé, fui la primera promoción del INAT Que ahora es el Cordon Bleu Claro ¿Y en qué momento decides llegar a la avenida La Mar? He buscado dos años locales Quería tener tu restaurante Sí, primero hacía eventos, he hecho eventos grandotes, lindos He tenido muchas satisfacciones haciendo eventos Pero después dije, ya no quiero hacer esto tipo circo, que me tengo que armar en cualquier jardín y en cualquier sitio, quiero tener un restaurante Y mis hijos me insistían, no, mamá pongo un restaurante, pongo un restaurante, que ha sido tu sueño Y ya pues, y sabes cómo es mi restaurante, aparte de que tengo platos establecidos, viene el cliente y me dice, hoy día me provoca comer tal cosa y yo se la cocino Aparte de los platos establecidos ¿Y qué cosas tienes hoy día? Hoy día tengo todo, pero me gustaría que pruebes una causa que es rica, mi causa, con una salsa de maracuyá que he logrado haciendo una reducción, que está buena También el pastel de choclo huancainado, buenísimo Ya, esos dos ¿Y eso? Ya, sale También tengo una tripasta con apanado La tripasta es... Ya, bueno, esos tres ya Ya Oye, qué bonito ¿Qué cosa tiene adentro? Tiene atún, palta y pimiento piquillo Pero... Tenía un poco de miedo por el dulce, pero... No, 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 es que va como una mezcla, sí, bien bacán Y este es el pastel de choclo huancainado, solo con queso, si caliente, creo que te quemes, ¿ah? Muy rico también ¿Cómo definirías a tu restaurante? Como te dije, comida peruana casera gourmet, podríamos llamarlo así, o sea, porque hay platos que no los vas a hacer en tu casa Quizás la percepción casero y gourmet no son muy compatibles No, pues, pero ¿cómo podría decir que es casero, pero por alguien que sabe... Es casero, pero mi comida sería... Exacto, sí, a mi manera Todo, porque todo es diferente, el escabeche es diferente, es la receta de una abuela, la ensalada de pulpo es la receta de la otra abuela ¿Qué es esto? ¿Pesto? ¿Esto qué es? ¿Huancaína? Huancaína, pesto, pimiento y apanado Entonces, por eso le decimos la trepasta Ay, 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 esto, estamos, este, tú eres de mi equipo, ¿ah? Sí Acá los platos se sirven grandotes, eso es lo primero Nada de... ¡Qué bárbaro! ¡Cabel! ¡Gracias por ver el video!